Madre mía, que lleva tan tranquilo aquí con mi trail running Y escuché detrás de un árbol Fuck Y digo, pero esto que es Y miro detrás del árbol Y me sale un mazado Un mazado todísimo a tope rubio Y digo, pero tú quién eres Y me dice, soy Yado, bro Y yo, pues buenas, Yado, bro Y me dice, no, Yado solo Y digo, y lo de bro, me dice, bro, tú Y digo, no, yo, Javi Y me dice, que no, lo de bro lo digo siempre Y digo, pues no me líes, no me calientes la cabeza Y digo, ¿qué haces aquí escondido? Y me dice, nada, aquí, haciendo burpees, bro Y yo, ¿cómo que burpees? Y digo, ¿qué es eso? Y me dice, no sabes que son los burpees Y digo, no sé que son los burpees Y digo, tiene nombre Pokémon Y me dice, es como una flexión Pero que cada vez que la haces, vuelves a subir para arriba Y digo, pues es como arrepentirse, ¿no? De hacer flexiones Y me dice, tú, tú tienes pinta de flojo Tú eres débil Y digo, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, tú comes Croissants, ¿no? Y digo, no, y es como palmerita Y me dice, madre mía, así no vas a tener nunca un Lambo Y yo, ¿pero para qué quiero un Lambo? Y me dice, yo tengo un Lambo Y digo, pues lo he aparcado lejos Por ahí en la montaña Lo he aparcado 60 kilómetros Y me dice, fuck Y digo, fuck, ¿qué? Y me dice, mira Mira qué reloj tengo Me dice, 250k Y digo, bueno 250k De limón O de naranja Me parece razonable Y me dice, no Cal no Me dice de mil 250 mil dólares Y digo, bueno Pues me alegro Pero no tiene calculadora como el mío Madre mía Con el Cursico Ay, madre Ay, madre